Devo ir a mi Devo aclarar que tú Eres culpable de las cosas que me pasan De que mis versos rieguen frente de tu casa De que tu calle me parezca la mejor Debo decir también Que me bastó con esa forma de mirarme Para que yo de ti llegara a enamorarme Y vea la vida con los ojos del amor Confieso Únicamente que del tiempo que he vivido Que lo más bello que a mí se le ha sucedido Y a modo en modo que te quiera idealizar Comienzo Esta manera soñadora de quererte Hacer posible que la ausencia pueda verte Que te platique y te comience a acariciar Música 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 Música